Hola amigos, como han visto en el título del vídeo, hoy les traigo un tutorial de cómo descargar el Vocaloid Editor 4 más los VoiceBank. Es muy fácil, solo deben de seguir a esta página que les dejaré en la descripción y darle clic donde dice lo nulo a Vocaloid Editor 4. Nos saltamos todo eso que solo es pura descripción del programa y bueno, buscamos un enlace que diga 4share y le damos clic y nos llevará a otra página. Aquí nos dirá el nombre del archivo y cuánto pesa, lo demás lo ignoramos, bueno, le damos a donulo a di por lo que veo hay que logarnos con una cuenta ya sea de Facebook o las que te muestren ahí. Luego de eso nos pedirá que esperemos 20 segundos y luego se iniciará la descarga, por supuesto, como yo ya lo tengo no lo descargaré de nuevo y lo cancelo. Bien, ahora nos dejará un archivo WinRAR y lo tendremos que descomprimir y nos dejará una carpeta como esta, la abrimos y encontramos el instalador un documento de texto, abrimos el instalador con doble clic y lo ejecutamos como un instalador normal. Bueno, una vez que hayamos terminado de instalarse creará un acceso directo como este de aquí, entonces no hagan nada, pues el programa no servirá de nada. Ahora si aún no nos instalamos las voces, las voces son con que más trabajaremos, para eso nos volvemos a la página de antes y verán un listado enorme con todas las voces, te recomiendo que andes de cargando una por una ya que suelen pesar bastante algunas, dependiendo que voz sea. Una vez ya descargado las voces que quieran, la ejecutan como un instalador y bueno, ahora nos toca entrar al programa, le damos doble clic al acceso. Una vez que se abra, esto parecerá complicado y difícil de entender pero no se preocupen, porque al darte cuenta de las cosas será más fácil, podremos observar que tenemos dos paneles principales, el de arriba es para ver las pistas y el de debajo es para escribir las notas, por ahora solo veremos el de abajo, primero, lo maximizamos para ver mejor. Aquí es donde escribimos las notas con el lápiz, arrastrando el lápiz está en la parte superior izquierda. Para escuchar, tenemos que llevar esa marca azul o celeste hasta el inicio y darle al triángulo de play. Si damos clic derecho nos saldrá varias opciones, en una de esas dice cantantes y es donde elegiremos a nuestros cantantes que queramos. Para cambiar de letra ya sea o la letra o ya sea cualquier sílaba le damos doble clic encima de la letra y le escribimos lo que queremos que vaya, no debe de pasar de dos sílabas. ¡Suscríbete al canal! Eso fue lo principal que se puede hacer en un editor del Vocaloid 4, si ustedes desean un tutorial de cómo hacer funcionar las voces y más detallado, no olviden dejar su comentario y yo lo haré con gusto, es genial que tú me des tu apoyo, porque eso me inspira a seguir con esto, pues bueno suscríbanse y compartan. Hasta luego personitas.